¿Cuál es el proceso de contratación pública? En el caso de bienes y servicios normalizados, siempre que el procedimiento de subasta inversa haya sido declarado de cierto o este haya sido imposible aplicar en estos rangos de valor. ¿Cuál es la naturaleza o qué busca este procedimiento? Este procedimiento invita a todos los proveedores que se encuentren registrados bajo un código determinado para poder participar en el proceso de contratación. Estos proveedores deberán cumplir también los márgenes de preferencia. Sin embargo, a diferencia de la menor cuantía que veíamos en un video anterior, en este caso particular, la contratación preferente no es excluyente. Lo único que hacen estos procesos es darles una bonificación adicional en la evaluación a estos proveedores. Es decir, un proveedor que tenga, que cumpla los márgenes de preferencia y que sea de la localidad, obtendrá una bonificación adicional en el puntaje en el proceso de contratación pública. Vamos a ver cómo se desarrolla brevemente este proceso. Se realiza la publicación a través del portal Compras Públicas. Una vez realizada la publicación, se invita a todos los proveedores. Automáticamente, el portal selecciona a cinco proveedores a los cuales les otorga dos puntos de bonificación. La naturaleza de esto es incluir que todos los actores vayan incorporándose a la economía nacional. Una vez publicado el procedimiento, se dará un periodo de preguntas y respuestas. En este periodo, los oferentes pueden realizar preguntas sobre los pliegos o el contenido de los TDRs de los procesos de contratación. Y las instituciones públicas tienen la obligación de contestar dichas preguntas, así como podrá emitir aclaraciones. Como habíamos visto anteriormente también, estas respuestas o aclaraciones que den las entidades contratantes pueden modificar los pliegos, pero no pueden afectar al presupuesto referencial ni al objeto de contratación. Es importante señalar que al pensar que este proceso de contratación es para bienes y servicios no normalizados, aquí no solo se evalúa precio, sino características adicionales. La naturaleza de este proceso no es solo evaluar la parte económica. También se evalúan las ofertas técnicas como tal. En este procedimiento de contratación, una vez pasado la etapa de aclaraciones o respuestas, los proveedores proceden a entregar sus ofertas. Las instituciones las revisan. Una vez revisadas estas, determinarán si hay errores de forma susceptibles de ser convalidados. Si es que existen estos errores, abrirá un periodo de convalidación en un término mínimo de dos días y máximo de cinco, para que los proveedores puedan solventar estas observaciones realizadas por las entidades contratantes. Pasada esta etapa, procederá a la etapa de evaluación por parte de las entidades contratantes, en donde se analizarán las ofertas y se determinará cuál es la más conveniente para los intereses nacionales e institucionales. Como habíamos visto también en videos anteriores, este proceso de contratación requiere la conformación de una comisión técnica. Es decir, el proceso de contestación de preguntas, calificación de ofertas, la realizará la comisión técnica. Con el informe de la comisión técnica elevará a la máxima autoridad su recomendación de cuál es el proveedor que cumple con los requisitos para ser adjudicado el proceso de contratación pública. Y la máxima autoridad, en base al informe de la comisión técnica, adjudicará o declarará de cierto el proceso de contratación. Gracias. 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 Gracias.